Es una campaña que estamos lanzando junto al Ministerio de Turismo para trabajar en la prevención, en la concientización de esta situación que se presenta en la provincia, que tiene mucha fauna silvestre, muchos visitantes también, turistas que transitan por nuestras rutas, misioneros que transitan por nuestras rutas, y tenemos que cobrar conciencia de que hay valores muy importantes para preservar cuando transitamos por ella, básicamente nuestra fauna nativa, ¿no es cierto? Además de, por supuesto, la seguridad del ser humano, de las personas que se están transportando en esos caminos, sin lugar a dudas que la provincia de Misiones se caracteriza por su naturaleza, por su vida, y eso también hay que cuidarlo y preservarlo, y ser conscientes de ello. Esto que implica en definitiva, es un mensaje dirigido a la población en general, con la presentación también de unos folletos que realizamos en conjunto con el Ministerio de Turismo, de carácter alusivo, en donde se dan recomendaciones para prevenir justamente estos atropellamientos, y que indica que si no cuidamos a nuestra naturaleza, en este caso a nuestra fauna, también pueden verse resentidas otras actividades que están relacionadas con lo que es el destino de la provincia de Misiones, un destino de naturaleza. En este caso, con la posibilidad de que los turistas también, bueno, mermen su afluencia, por el hecho de que en Misiones lo que buscan es justamente eso, nuestra fauna, nuestra selva. ¿Hay conciencia del cuidado que deben tener para con los animales en la provincia? Hay una conciencia que es creciente, ¿no es cierto? El misionero se identifica mucho con su naturaleza, con la selva de Misiones, con los animales de nuestra fauna nativa, pero bueno, al momento de adoptar decisiones de su vida cotidiana, como por ejemplo, con conducir con... respetando los límites de velocidad en las áreas protegidas, también tiene que incorporar eso que por supuesto todos sentimos y declamamos y decimos que estamos orgullosos de nuestra selva misionera. ¿Va a llegar a la escuela estas capacitaciones también? Por supuesto, esto es un trabajo que continúa a lo largo de todo el año y que en este caso, también aprovechando la temporada invernal, y agradezco mucho al Ministro de Turismo, José María Rúa, que nos acompañe y que lancemos en conjunto este mensaje hacia toda la sociedad, bueno, aprovechamos esta situación para reforzar o fortalecer estas acciones de prevención. ¿Hay sectores donde preocupa más que otros? Por supuesto, hay sectores que son muy sensibles, de alta biodiversidad, la ruta provincial 19, en el tramo que atraviesa el Parque Provincial Uruguay, es una ruta que va desde las localidades de Wanda hasta Andresito, también la ruta nacional 12, en el tramo desde la Garita de Gendarmería hasta el Parque Nacional Iguazú, son tramos de alta sensibilidad por nuestra fauna nativa. Lo mismo en la ruta 2, desde El Soberbio hasta el Parque Provincial Moconá, y la ruta 7, en el tramo que atraviesa el Valle del Cuñapirú. Son todos lugares en donde, bueno, se recomienda altamente respetar las indicaciones de tránsito, como en todos los lugares de nuestras rutas misioneras, pero en este caso, con el aditamento de que, bueno, nuestra fauna también se lo va a agradecer. Según las estadísticas, ¿cuántos accidentes se han producido en este año, por ejemplo? Anualmente, se estima que existen alrededor de 300 animales de distintas especies, atropelladas todos los años en las rutas de misiones. Insisto, el número más grande por ahí pasa por las comadrejas, también por los ositos mereros o algunos reptiles. En otras situaciones tenemos que lamentar y sufrir también el atropellamiento de monumentos naturales, como en el caso del Yaguareté, lo que vimos hace algunos meses. Por eso es importante reforzar este mensaje de concientización, que es un compromiso de toda la sociedad, de toda la comunidad, con nuestra fauna nativa. ¿Los pasafaunas y demás cuestiones están todavía en marcha? Hay pasafaunas que ya están establecidas, por ejemplo, 7 pasafaunas sobre la ruta provincial 19, un ecoducto sobre la ruta 101, que es el único que existe en Latinoamérica. Entonces, bueno, es importante que trabajemos en este aspecto. Primero agradecer a Juan Manuel por la idea, por invitarnos a ser parte de esta campaña que tiene que ver, sin lugar a dudas, con uno de nuestros atractivos más fuertes que tiene el destino, es justamente la selva misionera, el cuidado de nuestra flora, nuestra fauna. El gobernador siempre que tiene la oportunidad de promocionar la provincia, da el dato del porcentaje de biodiversidad, el 52% de la biodiversidad del país está en misiones. Entonces, bueno, ¿cómo no generar acciones para concientizar? Yo creo que me quedaba con la pregunta hoy de ustedes, ¿no? De cuántos animales se atropella aproximadamente por año. Y la verdad que no sabemos, o sea, 300 es el dato estadístico, pero que sea uno, uno que sea, ya para nosotros cobra, digamos, una importancia total, ¿no? Porque por eso hay que hacer distintas acciones. No sabemos si quizás esta sea la más eficaz, pero sabemos que la tenemos que hacer. Sabemos de que todos debemos colaborar en esto, todos debemos colaborar en la concientización, esto de traer a las escuelas, que los chicos jueguen, y a partir de ahí, digamos, generar las... Que las nuevas generaciones tengan la conciencia, y que ellos también, de alguna manera, nos indiquen a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros también siempre hablamos, pero como decía también el Ministro, cuando tenemos que tomar una decisión por ahí en nuestra vida diaria, quizás tomamos una decisión que no es correcta con respecto al cuidado de nuestras flores y nuestras faunas. Así que, bueno, me parece que está muy bueno, vamos a acompañarlo, obviamente. Hacerlo en un momento también turístico importante de la provincia es interesante porque los turistas también vienen y lo primero que hacen es sacar el celular y sacarse la foto con el caso de Iguazú, ¿no? Con los animalitos, esperan la llegada del tucán. Ahí, digamos, se genera mucha fluidez con respecto al atractivo turístico, con nuestra flora y nuestra fauna. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando para que cada vez sea menor el porcentaje y que, obviamente, bueno, de alguna manera, todos los misioneros fundamentalmente tomemos la real conciencia. ¡Gracias!